El presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a la ceremonia militar donde se posesionó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. El segundo mandatario, Otto Soneholzner, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, también participaron del acto desarrollado en la Escuela Superior Eloy Alfaro, en Parcayacu, al norte de Quito. En su intervención, el presidente Moreno aprovechó para nuevamente defender la reducción del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís y el resto de medidas económicas recién adoptadas. Quizá no sea mera casualidad que esta ceremonia tenga lugar un día después de haber tomado decisiones económicas. Les comento que muchas personas, varias conocedoras de la política y el gobierno, me anticiparon en la mañana de ayer que esas decisiones podrían poner en riesgo mi puesto. Ustedes los uniformados de la patria conocen mejor que nadie. Que cuando tenemos claro el deber y la visión, los anhelos personales quedan. Quedan no en segundo plano, sino en último lugar. ¿Cómo creen que yo voy a dejar de tomar decisiones que convienen al país por preservar un cargo? Un cargo que es efímero, que tiene que ser transitorio. Lo he dicho en más de una ocasión, uno jamás debe aspirar al poder. Cuando le corresponda tener en sus manos el poder, debe hacerlo con hidalguía, con transparencia.